Capítulo 7 La visita Lucrecia llamó a la puerta golpeando por tres ocasiones una vieja aladaba que sonó lujubremente. Esperó unos minutos y cuando pensó que el vecino tal vez no se lleve en casa, escuchó el ruido de la cerradura que se accionaba. Acto seguido la puerta se abrió emitiendo un ligero rechinir. El anciano se lleva frente de ella portando una cómoda bata y calzando unas acogedoras pantuflas. Con una amable sonrisa la saludó e invitó a pasar. Vecina, qué agradable sorpresa, pase usted. La mujer franqueó la entrada y tan pronto hubo estado dentro. Pero percibió un extraño aroma que no alcanzó a distinguir. Tal vez encierro. Un poco dulzón. Seguramente el hombre estaba cocinando sus alimentos. Señor Suterland, disculpe que lo venga a molestar. Empezó ella sin saber cómo ni en qué momento abordar el tema que la había llevado a visitar. No es ninguna molestia, al contrario. A estas alturas ya quisiera ser yo visitado con mayor frecuencia. Pero pase usted, insistió encaminándose sin esperar respuesta hacia una acogedora habitación. Decorada exquisitamente con hermosos muebles y artículos que cualquier anticuario gozaría tan solo con poder observar. Ella pasó la mirada y no pudo menos que sorprenderse ante la enorme y valiosa diversidad de objetos que se ofrecían ante su vista. Por un momento estuvo atentada a iniciar una conversación al respecto. Pero de pronto recordó el motivo de su visita. Y alcanzando al anciano que se había dejado caer sobre un confortable sillón, le extendió el arrugado papel con el dibujo. —Señor, ¿podría emitir su opinión acerca de este dibujo? —dijo ella de pronto, sin atinar a saber a ciencia cierta qué era realmente lo que esperaba obtener por respuesta. El hombre desenvolvió el papel y por un momento sus cansados ojos parecieron brillar, para dar paso a un parpadeo que lo llevó a devolver el papel y decir. —No, pues no entiendo qué pueda significar este dibujo. —Mire —dijo ella, iniciando un nervioso pase por entre las antigüedades. —Lo que sucede es que estando nuestra pequeña Elisa en clases, unos niños le arrojaron este papel, y ella ha sido culpada de haberlo dibujado, bajo otras circunstancias. —¿Bajo otras circunstancias? —le interrumpió el hombre. —Sí, continuó ella. Lo que sucede es que desde que hemos llegado aquí nos han sucedido, o más bien, puedo decirle que me han sucedido cosas algo extrañas. —¿Extrañas? —inquirió el hombre, esta vez con algo más de interés. —Bueno, al menos a mí me lo han parecido. Sucede que cada vez que le menciono a alguien, en el supermercado, en el salón de belleza, la tintorería, en fin, en todas partes, donde vivo, ellos se me quedan mirando, primero con sorpresa y luego... —Luego... —luego... —apremió él. —Luego con algo así como lástima. —¿Lástima? —Sí, bueno, al menos eso es lo que me ha parecido —dijo ella. De pronto, como si de su mente surgiera una revelación, añadió. —Oiga, en mi casa, quiero decir, en la casa que ahora ocupamos, ¿alguna vez sucedió algo extraordinario? —¿Extraordinario? —preguntó el hombre. —¿Como qué? —Bueno, no lo sé, algo fuera de lo común. El hombre permaneció en silencio unos momentos, para rascarse el mentón y decir... —No, me parece que no recuerdo nada en particular. Aunque debo decirle que a estas alturas, mi memoria ya no es tan fiel como antaño. Por otra parte, no sé qué pudiera tener que ver todo esto con lo que le ha pasado a usted a su hija con ese papel. Lo que sucede es que... bueno, yo tampoco lo sé. Solo que pensé que tal vez usted podría ayudarme a entender por qué siento que la gente, incluso los niños del salón de mi hija, hacen estas cosas tan raras. —Pues no —dijo el hombre, poniéndose de pie de pronto—, no lo sé, y lamento no haber podido hacerle de gran ayuda. Lucrecia se descorazonó, un poco, pero incapaz de encontrar sus mayores razones, decidió marcharse. No sin antes agradecerle al hombre sus atenciones. Una ligera brisa se sintió de pronto aquella tarde mientras Lucrecia regaba con una larga manguera a su jardín frontal. Mientras tanto, la pequeña Lisa jugueteaba cerca de ella con un par de muñecas junto a una gran variedad de mueblecillos y minúsculos utensilios. Lucrecia alzó el rostro para limpiarse con el antebrazo el sudor que escurría por su frente, y su mirada se cruzó con unos insistentes ojos masculinos, que la observaban fijamente desde la ventana superior de la casa de enfrente. Al percatarse de esto, el sujeto se retiró hacia atrás y de un rápido movimiento cerró la persiana. Esto intrigó a Lucrecia que, sin saber de momento cómo reaccionar, decidió de pronto tomar medidas de una vez por todas. Llamó a la pequeña haciéndola entrar. La condujo frente a un pequeño televisor que se hallaba en la sala de estar. Escogió precipitadamente una película de video, la insertó en el reproductor y le indicó a la pequeña que se quedara ahí, quietecita, mirando la película mientras que su mami salía por un momento. La chiquilla la miró interrogante por unos segundos para después encogerse de hombros y sumergirse en la trama de las caricaturas, que se exhibían en aquella pantalla. Lucrecia salió disparada cruzando la calle. Traspuso una pequeña rejilla también de madera, pero esta bastante deteriorada con la pintura despostillada. Alcanzó la puerta principal y llamó repetidas veces al timbre. Minutos más tarde, la puerta se abría dejando ver a una anciana que, de pie muy seria, la miraba fijamente con unos profundos ojos azules, carentes de brillo, pero extrañamente interesadas. Portaba en sus manos un pequeño envoltorio, aparentemente un regalo, pues lo cruzaba un colorido moño con el que se ataba. Toda la energía que Lucrecia llevaba se desvaneció, de pronto ante la mirada de la dulce anciana que observaba atentamente en silencio. Buenas tardes, dijo por fin. Buenas tardes, vecina, le contestó la anciana con una agradable vocecilla y anadio. Pero pase, es usted bienvenida. Lucrecia permaneció firmemente de pie en el umbral sin atreverse a entrar. Muchas gracias, pero preferiría no pasar. Sucede que dejé sola a mi pequeña y no está acostumbrada. Entiendo, dijo la mujer que tras hacer una pequeña pausa, la alargó el envoltorio diciendo. Tome, esto es para ustedes, pensábamos visitarles para llevarlo, pero se nos ha adelantado usted. ¿Para nosotros? Preguntó ella un tanto turbada. Gracias, pero... Es un pequeño presente de bienvenida. Son unos dulces que a nosotros nos encantan. Esperamos que a ustedes también. Nosotros, inquirió Lucrecia de pronto, en un intento de averiguar la identidad del hombre que hacía tan solo unos minutos parece observarla inquisitivamente desde la ventana superior. Sí, bueno, mi marido y yo. Él ya está grande, dijo la anciana, añadiendo de pronto. Bueno, así como yo. Lo que quiero decir es que él no está bien de salud, ¿sabe? ¿Ah, no? No. Sucede que como parece de varices y gota, pues no puede caminar bien, sino con ayuda de muletas. Por lo que casi no pone un pie en la calle. De modo que prácticamente su único entretenimiento es asomarse por la ventana. Seguramente usted ya lo habrá notado. Agregó la anciana, socarronamente. Bueno, este, no, la verdad es que no me he dado cuenta. Ah. Bien, me parece que debo retirarme. Por mi pequeña, ¿sabe? Otro día vendré con más calma a saludarlos a usted y a su esposo. Cuando gusten, añadió la anciana sonriendo de una manera neutral y cerrando la puerta cuidadosamente. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con un amigo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!